... Nuestro programa 360 se encuentra en el sector La Gallera de la Cota 905. Este lugar recientemente ha ganado notoriedad por ser el campo de batalla entre las fuerzas del orden público y la banda criminal del Coqui. La cual se ha convertido en un buen ejemplo de cómo el paramilitarismo colombiano ha intentado infiltrar nuestro país para desestabilizar y socavar las bases de la república, de nuestra democracia y de la revolución. Este sitio donde nos encontramos fue precisamente uno de los puntos donde se inició la incursión de los cuerpos de seguridad del Estado. Los cuales durante varias horas batallaron fuertemente contra esta banda criminal que en su poder tenía armamento de alto poder, así como explosivos. Y equipamiento que obviamente pone en evidencia lo que es la intervención y el patrocinio de elementos extranjeros que articulados en el paramilitarismo colombiano. han intentado penetrar la capital de la república con planes desestabilizadores. Algo que ha sido denunciado por el propio presidente de la república, Nicolás Maduro. Eran grupos de delincuentes haciendo acciones terroristas contra el pueblo de Venezuela. Articulados con la derecha golpista. Tenemos las pruebas en las manos. Articulados con la derecha golpista de manera directa. Para crear un ataque sobre Caracas. Creían ellos un ataque sobre Caracas. Nosotros le entramos por donde teníamos que entrarle, directo. Ustedes pueden ver ahí imágenes de las trincheras cavadas en un lugar que ellos llamaban los Alpes. Donde quedaba el hormiguero y el búnker. Allí en todo ese lugar tenían precisamente arsenal de armas. Allí vivían los 20 paramilitares colombianos. Allí tenían un arsenal de municiones, de armamento. Que logramos incautar de armas largas, armas de guerra, armas de francotiradores. Y además, ¿cómo es que llaman? Lanzacohetes de diversos signos. Allí logramos incautar armas oficiales de las fuerzas militares y policiales de Colombia. Incautadas en el sitio. Identificadas con la Policía Nacional de Colombia y las fuerzas militares de Colombia. Y bien, escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, en una de sus recientes alocuciones. Donde denuncia lo que es la infiltración de factores desestabilizadores provenientes de Colombia y del narcotráfico en nuestro país. Y precisamente acá en el sector La Gallera de la Cota 905 vamos a tener la oportunidad de conversar con el periodista Daniel Quintero. Quien tuvo la participación y la oportunidad de atestiguar desde las primeras horas el inicio de esta operación lo que aquí ocurrió. Daniel, bienvenido. Gracias Boris. Buenas tardes. Bueno, y saludos a todos y a todas los que nos están viendo en este momento por Venezolana de Televisión. Cuéntanos Daniel, ¿por qué cuando planteamos la posibilidad de hacer un programa 360, tú nos dijiste que viniéramos específicamente para acá? Mira, es que básicamente esto hay que verlo para creerlo. Esto tal vez uno ve a través de las redes sociales que mucha gente dice que esto fue un show, que esto no fue como decía el Estado, que realmente eran tres, cuatro personas que salían a disparar a la autopista o que realmente no había un poder de fuego, digamos, en poder de estos grupos delictivos. ¿Pero qué pasó? En este caso, grupos paramilitares. Bueno, quería que vinieras justamente acá para que tú mismo comprobaras, a través de tu propio testimonio. Creo que te podría yo entrevistar a ti también, que estás viendo por primera vez estos espacios. Esto es increíble. De verdad que cuando nosotros llegamos acá en las primeras horas, acompañando a los cuerpos de seguridad del Estado, sabíamos más o menos lo que nos íbamos a conseguir, pero realmente no, creo que no imaginamos que iba a haber una respuesta o que esta gente tenía este poder de fuego. De hecho, esta casa que tenemos acá, tú me estabas comentando que era de la banda del Coqui, si mal no me equivoco. Sí, correcto, que estaba en construcción incluso. ¿Vamos a entrar para verlo? Sí, tanto la parte superior arriba, todavía se ve que no estaba viviendo nadie. Y acá abajo lo tenían como una especie de sitio, incluso como de sitio de reunión, de almacenar material, etcétera, etcétera. Y todo, pues bueno, con una vista espectacular hacia el suroeste de la ciudad. Aquí vemos que, bueno, de hecho acá cayó uno de estos paramilitares. Bueno, es que lo que me llama la atención es la cantidad de munición que fue utilizada durante este enfrentamiento. Y esto me trae un poco el tema de lo que era el armamento. No se trataban de pistolas de estas normales que puede tener alguien con un permiso, sino que se trataba de armamento de alta potencia. Sí, sí, como fusiles R-15 de fabricación norteamericana, AK-47, fusiles, si bien son de fabricación rusa, acá en Sudamérica, pues en el caso de Colombia lo utilizan los paramilitares. Incluso también grupos guerrilleros los usaron en un momento. El FAL, también había un FAL, el fusil austríaco. Recordemos que también aquí empezaron a asesinar a funcionarios de nuestras fuerzas de seguridad para quitarles el armamento. Y se decía que eran de acá justamente lo que hacían eso. Pero es que hay un tema que, y creo que el propio presidente lo mostró en la transmisión que él hizo. Salía un fusil antimaterial calibre .50 y salían fusiles M4 y M16 de fabricación norteamericana. Y ese tipo de fusiles es imposible conseguirlo en Venezuela por canales regulares. Sí, como subametralladoras también, UCI, incluso fusiles que usa el GAULA, que son las fuerzas, como las fuerzas especiales allá en Colombia. Fusiles del GAULA, incluso con los grabados de Bogotá, de la industria militar colombiana, la industria israelí también que tienen. De hecho, hay muchas armas en este momento en manos de grupos paramilitares, en el caso de las Águilas Negras allá en Colombia, fusiles israelí, como en el caso del Tabor, que es un fusil de fabricación israelí muy moderno. Y ya está en manos de estos grupos paramilitares en Colombia. Hay similitudes entre lo que tú has tenido la oportunidad de investigar en Colombia con el paramilitarismo, con lo que ocurrió aquí en la Cota 905. Porque han habido, si se quiere, dos versiones. Una que es la que ha expuesto el Estado, y creo que la evidencia es bastante contundente, sobre la potencia y el armamento que esta gente tenía, el tráfico de drogas, inclusive el hecho de que muchos paramilitares cayeron asesinados aquí donde estamos nosotros. Y la versión que maneja la extrema derecha venezolana de que solamente se trata de bandas delincuenciales que de forma aleatoria han surgido por culpa del propio gobierno, prácticamente. No, no, bueno, es que hubo una especie de desplazamiento interno y también de asesinato de líderes acá, que eso tiene que estar documentado por la fiscalía. O sea, acá en La Vega incluso hubo una lideresa, una mujer que la culparon de haber sido, la de haber llevado, la culparon, imagínate tú. O sea, la acusaron de haber llevado a hacer una OLP en el año 2017, cuando los grupos estos violentos, que de hecho salían de acá, manifestaban en la autopista a la altura del paraíso, también manifestaciones violentas en el valle. ¿Qué prácticas del paramilitarismo colombiano se han podido poner en evidencia en la banda del Coqui? ¿Qué prácticas extranjeras colombianas practicaban ellos? Bueno, aparte de todo el armamento, que mucho armamento, por cierto, es colombiano, hay 11 personas que no tienen, digamos, no registran huella dactilar acá. Pero aparte de eso, primero la toma de esta colina, de un espacio sumamente estratégico, porque es la toma completa de las alturas, para tener casi que una óptica general de toda Caracas. Puedes ver en las imágenes aéreas cómo controlas casi todo el oeste, el suroeste, controlas casi todo el norte de la ciudad de Caracas, parte del este. O sea, tienes una visual de toda la ciudad, aparte sembradíos, el atrincheramiento, el desplazamiento de personas, sacarlos de sus casas para empezarse a apoderar de esos espacios, comenzar a construir viviendas que no son, o sea, que no tienen ningún tipo de comparación con esas. O sea, puedes ver viviendas muy humildes de zinc o viviendas con, digamos, con un material un poco más sencillo, como de pronto ves unas casas como este, que tienen este tipo de portones corredizos, que son de dos pisos, que tienen varios pisos. Entonces, es decir, tienes una gran cantidad de elementos que ya nosotros por lo menos lo hemos visto en Colombia. Nosotros hemos visto en Colombia el tema del desplazamiento, el tema de cómo siembran, cómo aterrorizan a la población que pueda estar en contra de ellos, pero a la vez también cómo empiezan a simpatizarle a la población. Porque si bien, mira, hay testimonios que de verdad a uno le parece increíble, pero hay gente acá que te dice que querían a estos líderes negativos. ¿Un síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo, porque es que aquí la gente estaba secuestrada. Una de las cosas que a mí me impresionó es que acá había obreros trabajando, abriendo trincheras, que esas son de las cosas que hemos visto nosotros en Colombia, armando trincheras que los tenían acá secuestrados. Y hasta que no terminaban, o sea, secuestrados, pero les pagaban, les pagaban 20 dólares semanales. Pero hasta que no terminaran el trabajo no podían irse, no podían salir de acá, estaban secuestrados aquí. Eso se vio acá, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas se veían acá. Y eso, o sea, en Colombia se ve con los sembradillos de coca, de hoja de coca, en los laboratorios de cocaína, que llevan a la gente para trabajar, trabajan por varios periodos, ya luego cuando les van a pagar, sobre todo se lo están haciendo ahorita los venezolanos, eso lo denunciamos el año pasado, los matan porque es mucho más económico que trabajen por seis meses, no les pagan, los matan, los entierran en fosas comunes, como estaban haciendo acá. O sea, acá hay fosas comunes. Hay fosas comunes que toca ahorita a los cuerpos, por lo menos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, hacer el levantamiento y hacer todo, vamos, peinar todo esto, digamos, a nivel forense para poder determinar cuántas personas hay acá en fosas. Dicen que eran delincuentes en los que estaban acá, pero también enemigos o cualquier persona, secuestrados, etcétera. Les daban de baja, los enterraban aquí mismo y a nadie sabía, eso lo hemos visto nosotros en Colombia. Bueno, vamos a seguir escuchando, Daniel, parte de lo que fue la intervención dada por el presidente de la República, donde casualmente se mostró algo que ya habíamos comentado, y era el tema del armamento que ellos tenían, armamento de guerra, prácticamente lanzacohetes, fusiles de francotirador, fusiles .50, que eso prácticamente nadie lo utiliza, por la alta potencia, y acá en la cota 905 era parte del arsenal que tenía la banda del Coqui. Vamos a escuchar al presidente. Bueno, aquí es el armamento colombiano, armamento colombiano de los paramilitares colombianos, de la Policía Nacional colombiana, del Ejército colombiano, que estaban armando, financiando y preparando a estos grupos criminales, delincuenciales, de la cota 905 y sus alrededores, para acciones terroristas contra el pueblo, contra la gente común, contra los ciudadanos y ciudadanas, dentro de una estrategia articulada por la ultraderecha, la ultraderecha golpista articulada, se conocerán en las próximas horas más elementos y más pruebas de la articulación de la ultraderecha golpista con este plan de violencia, de violencia desatada, de terrorismo desatado, para tratar de generar lo que ellos decían, una insurrección popular armada desde los barrios de Caracas, para tratar de disparar la violencia y desencadenar lo que ellos creen desde hace mucho tiempo, desde el 2017 están apostando, una guerra civil, una guerra civil entre venezolanos, en este caso con colombianos entrenados por los paramilitares y por los grupos terroristas y narcotraficantes de Colombia. Y bien lo que ustedes están apreciando en este momento en sus pantallas es parte de la sede del Mercal del sector La Gallera de la Cota 905, donde quedaron las huellas de lo que fue el fuerte enfrentamiento que se vivió contra las bandas paramilitares y criminales de la banda del Coqui en este sector. Para comentarnos un poco lo que fue la incidencia registrada en este lugar, nuevamente vamos a continuar en esta entrevista especial con Daniel Quintero. Daniel. Sí, bueno, efectivamente, Boris, y a todos los que nos están viendo en este momento, fíjense que si bien uno... Mira, acá, esto que ocurrió acá, nunca se había visto. Mira, uno puede decir en nuestra vida adulta, bueno, que han habido bandas, han habido... Siempre, pues, en las diferentes ciudades, pero algo como esto jamás. Por aquí, por ejemplo, vemos, bueno, explosiones de granadas, lanzacohetes que utilizaron, por supuesto el Estado... ¿Esto lo hizo un lanzacohete? Sí, esto es un tipo de granada RPG o lanzagranadas. Pues ellos lanzaron muchísimas granadas. O sea, el Estado respetó, digamos, el principio constitucional, el uso progresista, diferenciado de la fuerza letal. Bueno, el poder de fuego que demostró esta gente fue brutal. Sin embargo, pues, gente que decía también que no, que estos grupos estaban mejor armados que nuestros cuerpos de seguridad, yo lo dudo. ¿Esto es otro lanzacohete que ellos utilizaron? Sí, es correcto. Y, bueno, ven la cantidad de metrallas que hay en el techo, en las paredes. O sea, fusil 762, utilizaron AK-47, utilizaron los rifles, estos colombianos que utiliza el GAULA. El que mostró el presidente, el Ibarra es .50. Los AR-15 también los estuvieron utilizando. Utilizaron subametralladoras, pistolas, AFAC-762. O sea, esta gente tenía realmente un arsenal. El Estado, bueno, también respondió. Porque gente que dice que no, que toda gente estaba mejor armada que el Estado. Pero algo que me llama la atención, Daniel, es la posición. Porque uno quizás se imagina este mercal donde uno vive, en una avenida, en una calle, pero esto se encuentra muy alto. No sé si nos pueden dar la toma de dónde nos estamos encontrando en este preciso momento. O sea, el área de cobertura geográfica que tenía esta gente en estas locaciones... Sí, bueno, como vemos acá, mira, allá vemos hacia la Yaguara, Montalbán, Paulo VI se ve por allá, el Brigidier y Arte se ve por acá cerca, el Cocodrilo Racket Park se ve por acá cerca. O sea, bueno, esto es... Fíjate que estos edificios fueron muy emblemáticos cuando las llamadas Guarimba, esto que llaman los Verdes, que están acá. Nosotros denunciamos en el año 2017 que Primero Justicia estaba metiendo gente de este tipo de bandas delictivas, tanto en protestas acá en el Paraíso como en el Valle. Y el tiempo nos demostró que teníamos razón. No era una paranoia, no era que estábamos inventando, era que esta gente, el Loco Leo, esta gente, el Galvi, el Coqui, el Bampi, que realmente, fíjate, el Coqui es muy famoso, pero realmente dicen que él era el segundo, el tercero de la banda, no era realmente el primero, si bien es el más visual. Es que hay un tema que el propio presidente tocó, porque se habla mucho de repente del Coqui, del Galvi, pero cuando uno analiza la estructura de financiamiento de estas bandas, obviamente ellos no eran los que ponían el dinero para comprar los lanzacohetes o comprar las balas .50 o para comprar los fusiles de asalto norteamericanos. O sea, ese tipo de armamento requiere de un apoyo financiero logístico que una banda de este tipo no puede tener. y que precisamente forma parte también, y quisiera también traerlo a colación, de lo que fue la propia denuncia hecha por el presidente de la república, de cómo algunos factores muy específicos de la ultraderecha venezolana, no ahorita, sino desde hace ya varios años, se han hecho famosos precisamente por estos vínculos. Vamos a escucharlo, Daniel. Sí. Pero son los mismos, los mismos, del golpe de estado del 30 de abril 2019, derrotado por la Unión Cívico-Militar-Policial y por la Revolución Bolivariana. Son los mismos, de la operación Gedeón, de invasión de terroristas y mercenarios preparados en Colombia, el 3 de mayo del 2020. Son los mismos. Y creían, que les había llegado otra vez la hora. Y venían con este plan, macabro, sucio, sangriento. Lo que estamos en este momento develando, consiguiendo, en los teléfonos, en las declaraciones. Bueno, yo no me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Ya hay un equipo jurídico. Ya hay un equipo de profesionales. Trabajando todas las pruebas. Trabajando todos los elementos. Develando. Todos los implicados. Todas las responsabilidades. Porque en Venezuela tiene que haber justicia. Para que haya paz consolidada, tiene que haber justicia. Pido por los humildes que fueron asesinados, heridos, por la gente aterrorizada, pido justicia. Y le pido a las fuerzas policiales, militares, civiles, en unión cívico-militar-policial, avanzar. 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 En la gran operación, gran cacique, huay que es puro. Avanzar. Y bien, lo que estamos apreciando en este momento en nuestras pantallas es uno de los sitios que se hizo bastante difundido en las redes sociales durante la operación cacique indio huay que puro. Y es precisamente una de las estructuras que había sido habilitadas por las bandas del coqui en las alturas de este lugar. Les recordamos que estamos en compañía de Daniel Quintero, quien tuvo la oportunidad de registrar desde los primeros momentos esta operación. Daniel, ¿por qué este sitio es tan emblemático? Sí, bueno, acá esto lo utilizaban para hacer fiestas nocturnas, para hacer jueves, viernes, sábado, incluso domingos, hacían fiestas acá. Además que, bueno, tenían una visual completa del perímetro de toda la ciudad de Caracas. Desde aquí controlaban las otras garitas porque vemos acá abajo, un poquito más... Vamos abajo. Un poquito más abajo acá conseguimos otras... Bueno, para empezar, miren, aquí hay una garita. Bueno, ahorita están nuestros cuerpos de seguridad acá de este lado. Están cubiertos, por cierto, con unas enredaderas de parchitas, pero están acá, acá debajo la garita. Acá vemos cómo hay otra... Esto es un sector que se llama la invasión. En la parte superior vemos que hay otras garitas o muchas de estas viviendas se utilizaban para controlar, digamos, el perímetro un poco más abajo para disparar a los cuerpos de seguridad. Esto nosotros lo vimos en Apur en fincas donde tenían este tipo de puntos con explosivos, con cilindros explosivos. De hecho, le dieron de baja lamentablemente a miembros de nuestros cuerpos de seguridad, casos oficiales incluso. Esto, el control de... Mira, desde acá, mira, vemos Cumbres de Curumo, vemos Parque Central, vemos el norte de la ciudad, vemos el oeste, vemos Casalta, vemos Lomas de Ordaneta, vemos allá los túneles, vemos Pablo VI, vemos la Yaguara, o sea, controlamos la visual casi que de toda la ciudad de Caracas. Medianamente tenemos que elevar un dron para poder ver absolutamente todo, pero lo vemos desde acá. Y estas montañas se comunican con San Antonio de los Altos, la Panamericana, el Ibic, etcétera, sales a los teques, Antímano, tienes un control de la ciudad como casi en ningún otro punto, excepto en la Embajada Norteamericana, pero bueno, tiene otra geografía y otra densidad poblacional. En este caso, la densidad poblacional es más limitada, controlada por ellos, como te decía, en el caso de ir sacando a la gente, desmovilizándola, una desmovilización, un desplazamiento interno, que esto nunca se había visto acá, Boris. Esto es primera vez, esto sí se ve en Colombia, de hecho, una sola vez en la ciudad nunca, pero por lo menos en el Táchira, en San Antonio, en la invasión, en el año 2015, en septiembre del año 2015, yo tuve la oportunidad de verlo, de ver cómo mansiones alrededor de casas y ranchos de tablas hacían vida jefes de grupos paramilitares, casas en barrios que de pronto tenían piscinas, que eran centros de acopios para cocaína, algo como lo que vemos acá. Aquí vimos galones, decenas de galones o cuñetes, pues como le decimos acá, ese tipo de barriles o de tobos, pues como le decimos acá, de bicarbonato de sodio para mezclar y otros elementos que son añadidos para la cocaína. O sea, ya aquí se estaba fabricando la cocaína y eso es raro. Nosotros nunca, ahí, en este caso, yo he visto tanto en Apure, tanto en Táchira, como en el estado Zulia, destrucción de laboratorios de cocaína muy escondidos, muy algo como esto que vemos acá, pero primera vez que veo esa misma estructura en la ciudad, en este caso en Caracas, o en una ciudad, pues como tal. La extrema derecha venezolana y el paramilitarismo, porque estábamos viendo hace poco un video del presidente de la república donde sale Juan Guaidó con notados paramilitares colombianos cuando estaba cruzando para lo que fue el concierto del año 2019. Más recientemente hemos visto también la detención de Freddy Guevara por conexiones con la parapolítica, si se quiere decir de esta forma, que se ha venido intentando promover en nuestro país. Una extrema derecha que siempre desestima ese tipo de cosas, ¿no? Cuando ocurrió este enfrentamiento acá, decían que se trataban simplemente de bandas delincuenciales que habían crecido bajo el amparo de la revolución, pero que no era una conspiración extranjera. Esto ya lo hemos vivido en Colombia. Esto no lo estábamos viviendo en Venezuela, por eso es muy peligroso darle, o sea, no tener la conciencia suficiente como para saber qué es lo que están haciendo estos grupos. Es decir, el tema de Leopoldo López reuniéndose con Álvaro Uribe y de pronto estos grupos empiezan a accionar con más violencia, de pronto comienzan la cantidad de municiones que tenían. ¿Por qué tantas municiones para vender cocaína? ¿Por qué tenían estas trincheras para vender cocaína? ¿Por qué tenían estas visuales? ¿Por qué tenían casi a toda una población de una colina estratégica de Caracas plazada para vender cocaína? No. Evidentemente, fíjense lo que estaba pasando, ya estaban trancando vías, eso sucedía en Brasil. El propio presidente habló de que había un plan para el 24 de junio y el 5 de junio y que este tipo de posiciones elevadas que se ve todo a Caracas, desde Antímano, que lo tenemos a este lado de la pantalla, hasta más o menos Sabana Grande, o sea, en ese sitio donde se ve Sabana Grande y Antímano al mismo tiempo se ve todo, tenemos la carretera o la autopista, Caracas, La Guaira, o sea, háblanos de la articulación y de los planes. Sí, fíjate que por lo menos es algo también que se ha venido denunciando y que tal vez mucha gente decía que esto no tenía ningún tipo de relación, vemos cómo incluso hasta sus propios padres o quieren hacerse de estos hijos, como en el caso del comisario Iván Simonovi, que dice que lo que sucedía en Apure, lo que sucedía acá en La Cota, lo que sucedía en Petare con otro paramilitar negativo como es el Willeysi, en el caso de La Vega donde ya también estaban tomando, pues recordemos, miren, esto es sumamente importante, un tipo de rifle, el Mini Draco, fue, digamos, capturado, bueno, a los paramilitares que se les dio de baja acá en La Vega, que por cierto está por acá muy cerca, tenían un tipo de fusil que no es muy común de uso en esta zona, en el departamento de La Guajira, en Colombia, agarraron un lote importante de estos fusiles, que era muy raro, y venían hacia Venezuela esos fusiles. Hay un jefe paramilitar que detuvieron ahorita en Apure, ¿no? Sí, en Apure, correcto. ¿Quién era? Así es, le dicen alias Pedro Peligro, que él, pues, venía trabajando allá en el estado Apure, uno lo escuchaba con alias Gentil Duarte, Ferley, que uno los escuchaba allá en audio, cuando estuvo en Apure, tuve la oportunidad de escucharlo, ellos son, digamos, los jefes paramilitares que hacen vida allá en Apure, que estaban utilizando pistas clandestinas para tráfico de cocaína, que estaban cometiendo atentados con explosivos, estos caseros, cilindros, a nuestra fuerza de seguridad, o sea, nos atacaron dos tanques, hubo varios fallecidos, heridos, etcétera, tanques de guerra, BTR-80, o sea, blindados, lo mismo que acá, esta gente tenía armamento para perforar blindado, el caso de los rifles .50, de las ametralladoras .50 y los lanzacohetes, es decir, que por cierto, el presidente dice que, o anunció, pues el presidente Maduro que a este señor se le, lo capturaron porque había salido ruta hacia Caracas para venir a ejecutar una operación, evidentemente, algo iba a suceder acá, ¿el jefe de la CIA en Colombia? Evidentemente tiene relación, esto, mire, Barro y Seal, en los años 80, Centroamérica, armas, droga, es más o menos lo que estamos viendo acá, o sea, se repite nuevamente un Barro y Seal, se repite nuevamente lo que hicieron en Medellín, con el cartel de Medellín, Pablo Escobar, la estructura paramilitar, narcotráfico, autodefensas unidas, luego, este, Águilas Negras, autodefensas gaitanistas que hacen vida, de hecho, desplazaron a estos señores que salen en la fotografía, con Juan Guaidó, los rastrojos, fueron desplazados ahora por las Águilas Negras, que son más, con fines a, digamos, son más simpatizantes de Álvaro Uribe Vélez, abiertamente, esto parece una, parece una locura, pero las Águilas Negras, que son unas células que, digamos, que derivan de las Autodefensas Unidas de Colombia, creadas por Carlos Castaño, financiadas por Pablo Escobar, a la vez también aupadas por el hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, que estuvo preso por paramilitarismo, esto, o sea, entendamos esto, o sea, Santiago Uribe Vélez estuvo preso por paramilitarismo, por la creación de un grupo paramilitar, que fue los 12 apóstoles, que salieron de allí, de Medellín, y luego comenzaron a crecer como una gran célula paramilitar, eso es lo que estamos viendo acá nosotros hoy en día, la colombianización de la política venezolana a través del uso de este tipo de prácticas paramilitares. Bueno, Daniel, vamos a dar el paso a nuestra compañera Nicaulis Quintero como parte de este programa especial de lo que ha sido este golpe al paramilitarismo colombiano en nuestro país, quien tuvo la oportunidad de realizar un sondeo en la calle de qué opina la gente, vamos a escucharlo. Bueno, grave y patético, para que vea el pueblo venezolano lo que escapa a la derecha, la derecha es capaz de financiar a delincuentes, a drogaditos y asesinos con su fantasía de tumbar el gobierno. No han tumbado el gobierno, no la van a tumbar y la derecha se quita la careta por lo que es capaz, para que estén bien claros. Bueno, principalmente fueron unos acontecimientos muy... que afectó a muchas personas, sobre todo a las personas que vivían dentro y en las adyacencias de la cota, por ejemplo, las personas del Paraíso, La Vega, y lamentablemente hubo fallecidos y que eso fue perjudicial para Caracas, porque siendo la capital del país da mucho de qué hablar y bueno, lamentablemente se salió de las manos de esa situación. Lo que no puedo entender es como unos compatriotas venezolanos se dedican al terrorismo en su país, ¿me entiendes? y asesinar personas a asesinar venezolanos siendo venezolanos, ¿me entiendes? Ajá, y que yo no entiendo de cómo, de dónde salieron esos cuñetes llenos de balas, quién se, de cómo llegaron aquí, quién los financió. Y bien, estábamos escuchando la opinión de la gente a propósito de esta operación cacique indio Huaycaipuro acá en la Cota 905 y otros puntos populares de nuestro país en atención a lo que es la política contra el paramilitarismo colombiano en Venezuela. Daniel, ya estamos entrando en la parte final de nuestra entrevista y yo quisiera comentar algo llamativo contigo y es el tema que tanto a nivel de lo que es la población de base, tanto los chavistas como los antichavistas han visto con buenos ojos lo que ha sido este golpe contra la banda del coqui. ¿Por qué todos los venezolanos, más allá de lo que puedan ser las diferencias políticas que se puedan tener, debemos apoyar el esfuerzo del Estado contra este tipo de grupos paramilitares y criminales? Miren, porque esto de una u otra forma es para proteger a toda la sociedad por igual. Preguntémosle a toda la gente que vive acá abajo en el paraíso, por favor, si les conviene o no les conviene que cesen para empezar las fiestas eran una locura viernes, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo. La cantidad de disparos que hacían hacia la autopista, la cantidad de disparos que hacían cuando probaban armamento, porque también cuando traían armamento nuevo, eso es la información que nosotros tenemos, probaban armamento. O sea, es decir, a esto les conviene a todos por igual, esto no es un tema del que quiera el presidente Maduro, del que quiera el gobierno o el que no lo quiera. Esto definitivamente protege a todos por igual. Mira, lo mismo cuando capturaron a Loren Gómez Salé en el año 2014, septiembre, se van a cumplir ahorita siete años de la captura de Loren Salé. ¿Qué quería hacer Loren Salé? Grupos paramilitares entrenados en Bogotá, entrenados en Colombia, con una base de operaciones en Villa del Rosario, hacer explosivos con C4, traer con fusiles AR-15, 9 milímetros, solo dice Loren Gómez Salé. desde Colombia para acá, que tenían todo el apoyo de Álvaro Uribe y si ganaba Oscar Iván Zuluaga en Colombia y no Juan Manuel Santos, ellos iban a poder consolidar grupos y células paramilitares para eliminar a líderes sociales, que fue lo que ocurrió acá en la cota. Es decir, Loren Gómez Salé ya viene, si uno lo escucha con detenimiento, lo que dice Loren Gómez Salé de explosivos, de acumular armas, ese es el plan de Voluntad Popular. No es que lo diga uno porque uno crea en... No, es que esto, por favor, ellos lo han venido revelando. El Estado les da otra vez una oportunidad, ahí está Loren Gómez Salé nuevamente desde Europa reuniéndose con Leopoldo López, reuniéndose con Antonio Ledesma para financiar a grupos, a estos grupos justamente. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo él. hace siete años. La operación Cacique Indio Huaycaipuro ha sido un duro golpe. Totalmente, los desarticuló. Mira, el COC está huyendo a esta banda y por supuesto van a hablar, hay capturados, hay más de 30 personas capturadas vinculadas a estos grupos que ya están declarando, hay ciudadanos de nacionalidad colombiana, al parecer hay por lo menos unos 10, 11 fallecidos que pudieran ser de nacionalidad colombiana. Es decir, en este momento están desarticulados, sí, se les quitó su núcleo o su centro de operaciones, se les quitó una gran cantidad de armamentos, se les quitó una gran cantidad de municiones, evidentemente desarticularon estos grupos. El COC ya no está aquí, Boris, tú y yo no pudiéramos estar aquí parados al frente de esta gallera, bueno, estamos hoy en día incluso hasta con protección, pero ya creo que hasta pudiéramos estar sin protección debido a que, bueno, los cuerpos de seguridad están peinando todo, están viendo a ver si hay explosivos, si hay grupos paramilitares, si hay francotiradores, porque también tenían francotiradores. Bueno, por eso tenemos los chalecos en realidad. Exacto, entonces, porque eran exactos a la distancia, pero realmente, mira, los desarticularon, ya el Coqui no está aquí, ya el Galvis no está aquí, ya el Bampi y los otros y todos los que estaban haciendo vida acá, no están en estos espacios, evidentemente, tuvo un éxito esta operación, o sea, es real, el que diga que no es porque está siendo egoísta, pero es que es real, los desarticularon, hubo poder de fuego, el Estado demostró tener más poder de fuego, demostró tener control, demostró tener más operatividad, más inteligencia, y miren lo que logró, hoy en día, hace una semana, a esta hora, no podíamos estar aquí parados, siete días después, estamos aquí parados, con toda esta estructura, tomada por la fuerza de seguridad del Estado, que bueno, nosotros vimos ahí, módulos de Barrio Dentro, vimos Mercal, etcétera, que estaban tomados por estos grupos delincuenciales, insisto con este tema, aquí no funcionaba una zona de paz, eso ya no sucede desde hace mucho tiempo, porque justamente, corrieron a los líderes, asesinaron a otros, y ya el Estado no podía hacer presencia, toca ahora, que el Estado haga presencia, acá en esto, o sea, las políticas ya están escritas, están diseñadas, vamos a aplicarlas. Bien, Daniel, te damos las gracias, entonces, escucharon ustedes a Daniel Quintero, periodista, investigador, que muy amablemente ha compartido con nosotros, en exclusiva para 360, desde el sector La Gallera, en la parte más alta de la cota 905, lo que puede ser el análisis y la opinión, en torno a este duro golpe dado contra el narcoparamilitarismo colombiano y criminal que intenta ingresar a Venezuela y que ha sido soslayado gracias a la operación Cacique Huayca y Puro. De esta forma, entonces, finalizamos esta cobertura especial de nuestro programa 360 desde la cota 905. ¡Gracias!